Parece que el 2023 no está siendo el año que quería justamente tener Sergio Pérez en la Fórmula 1. El piloto mexicano de Red Bull comenzó con dos victorias por el position y grandes actuaciones para que luego, después de algunas carreras, su rendimiento vaya de mal a regular. Por eso, el futuro del mexicano está puesto en duda hoy más que nunca. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en España. Y parece que este 2023 no es el año de Sergio Pérez como se venía anticipando o lo venían vaticinando tanto él como el equipo Red Bull. Está claro que tener el mejor auto de la parrilla a veces es cuestión de suerte o al menos así lo está haciendo para el mexicano Sergio Pérez, que bueno, tuvo un inicio de temporada bastante positivo, tuvo dos victorias, triunfó en la primera carrera sprint del año, pole position, hizo la pole del Gran Premio de Miami, que fue la última, digamos, que hizo hasta el momento. Y luego, pareciera que el rendimiento del mexicano se vino como a pique, podríamos decir, ¿no? Bueno, empezaron con algunas fallas del auto, empezó con algunas fallas de él, empezó todo cuando pudimos ver el piso del RB19 volando por los aires en Monte Carlo, lo que fue obviamente la piedra fundacional de todos los competidores, de todos los otros equipos tomando nota de lo que es el piso del RB19. Y así parece que el rendimiento de Sergio Pérez desde ese momento hasta incluso ahora parece que va de malo a regular. Ya tuvimos a Checo descalificado, lo tuvimos siempre fallando, sobre todo en lo que son las prácticas, bastante inestable, atribuyendo algunos errores de ingeniería, de estrategia, que es algo que sí, que también lo estamos viendo con otros equipos, no sé, suele pasar con el error de comunicación de Ferrari, por ejemplo, pero claramente a Sergio Pérez estos errores le están pesando y mucho. No se trata solamente de tener, como dije hace un ratito, el auto más veloz de la parrilla, a veces también es un poquito de suerte, porque con el mismo auto Verstappen está siendo uno de los años más increíbles de su carrera y se encamina muy prematuramente a su tercer título. Es como que conviven el azúcar y la sal dentro del equipo Red Bull con Verstappen, por un lado, que no para de ganar y romper récords y de demostrar que es el mejor, y por otro lado, lo tenemos a Checo, diríamos, haciendo lo que puede, tal vez, o lo que se le permite dentro de sus posibilidades. Hablamos también de cuestión de suerte, porque dentro de Red Bull todavía se le tiene fe al piloto, obviamente, porque justamente tuvo un muy buen arranque de año. En las últimas entrevistas que se le hicieron, por ejemplo, a Christian Horner, declaró que está muy seguro del potencial del Checo, así que en algún momento deberíamos esperar alguna especie de salto de calidad o golpe de suerte por parte del mexicano en el F1 en estos momentos. Igual, hagamos un pequeño análisis, porque nosotros estamos hablando del rendimiento en general del Checo, pero si hacemos un poco quizás la vista gorda, como quien dice, nos podemos encontrar como que los errores de Checo suceden en los entrenamientos, suceden en los entrenamientos y en la quali. Muy contados son los de carrera, porque justamente al tener el auto más veloz, por ejemplo, en las últimas carreras lo teníamos a Checo Pérez largando desde posiciones muy atrás, de lo que se suele esperar, y logró remontadas increíbles, avanzó en muchísimas posiciones. O sea, el auto es competitivo, por eso es que estamos quizás hablando acá un poquito de suerte, pero como le sucedió a Nick Debris, también hay una presión sobre Pérez, y especialmente sobre su futuro, teniendo en cuenta varios factores. Porque la presión por los resultados existe, y más en un equipo de altísimo nivel, como lo está haciendo Red Bull en este momento. Por eso, por un lado, es tan seguro de su potencial, pero también hay presión, porque siempre, presión todos los pilotos tienen. Y a mayor presión, bueno, son humanos y son propensos a cometer más errores. La gran presión que apareció en estos últimos días fue, obviamente, el regreso de Daniel Richardo para reemplazar justamente a Debris, otra víctima de la presión, pero está en el equipo AlphaTauri, y recordemos que AlphaTauri y Red Bull son primas hermanas. Entonces, puede ser que el regreso de Richardo, y ya se ha dicho anteriormente, Richardo como una posibilidad de reemplazar a Sergio Pérez como co-keeper de Verstappen. A ver, quizás suene un poco descabellado, pero teniendo en cuenta estos factores, y conociendo cómo es Red Bull, que no tiene problema en subirlo, bajarlo y pulgar a determinados pilotos, no sería nada descabellado. Y obviamente Sergio Pérez se pronunció sobre esta presión que puede llegar a existir, y él dijo, la verdad es que no, trato que no me afecte, no pienso en eso, el contrato de Checos hasta 2025, él trata de no pensar en eso, 2025 lo ve como algo muy lejano, pese a que hay equipos que ya están pensando en 2024. Para él, su objetivo es él aquí, y ahora en la Fórmula 1. Bueno, obviamente presión tiene, como tienen todos los pilotos, pero para Checos parece que esto no es una prioridad. ¿Y saben qué sí es prioridad? Que te suscribas al canal de Grande Premio en Español, acá estamos subiendo videos de Deporte Motor con las últimas novedades todas las semanas. Así que no se olviden de suscribirse, porque vamos a analizar la Fórmula 1, la IndyCar, el motociclismo, todo con las últimas novedades. Bien, y si le dan a la campanita, bueno, les va a estar avisando cuándo es que subimos un nuevo video a este canal. También pueden seguirnos en nuestras redes. Recuerden, mi nombre, como siempre, es Barchu Mincioni, y les digo hasta el próximo video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!